Gracias, Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de desayunos informales de todo el país. Hoy vamos a tratar un tema que sacudió al mundo la semana pasada. El jueves exactamente de la semana pasada, la agencia francesa del medicamento alertó sobre el consumo crónico y sin receta del ibuprofeno. Y a su vez sugirió que todos los países europeos que están reunidos en la Agencia Europea del Medicamento tomen la misma postura. Y obviamente que nosotros queremos saber, y hemos acudido a una experta que es nuestra invitada de esta mañana, porque queremos saber, como todo el planeta, obviamente, qué riesgos o qué contraindicaciones, como todos los fármacos, absolutamente todos los fármacos, tiene el ibuprofeno, que ustedes saben que es un analgésico, es un antiinflamatorio y a su vez también es un antiperieténico. Para hablar de todo esto, hemos convocado a la docente de química, química farmacéutica, Cecilia Maldonado. Un placer, muy buenos días. Muchas gracias por estar. Química, ¿cómo la tomó esta alerta que lanzó la Agencia Francesa del Medicamento respecto al uso continuado, crónico, sin receta, automedicándose del ibuprofeno? Bueno, primero un poco, una de mis áreas de trabajo es la farmacovigilancia, o sea que las alertas de medicamentos es algo a lo que nosotros habitualmente estamos atentos. Primero fue, bueno, el material del que exigí es un poco general, un poco antes de la entrevista hablábamos de que no sabemos cuántas personas fueron usuarias de ese fármaco en estos casi 20 años y se encontraron 300 y algo de casos de estas reacciones raras, de agravamiento de infecciones en usuarios de ibuprofeno y unas casi 50 con ketoprofeno. Entonces, en realidad me parece que está bueno investigar a los fármacos, hacer farmacovigilancia. Por otro lado, a veces las alertas comienzan a prender demasiadas luces rojas y la gente dice, bueno, no va a ser entonces el ibuprofeno y me paso totalmente a otros fármacos que como todos, como usted bien lo decía, también tienen sus riesgos. El paracetamol es un fármaco también muy bueno, el ibuprofeno lo es, pero cuando es utilizado de forma adecuada, por el tiempo adecuado, en la dosis adecuada y por el usuario adecuado. Ahora, Química, debe haber elementos fuertes para que una autoridad mundial integrada por científicos franceses de primer nivel, reunidos en la agencia francesa del medicamento, lance en esta alerta. Así porque sí, no lo van a hacer. No, no. En general, cuando uno lanza una alerta, la idea es esa. En este caso, ampliar el estudio. O sea, se hizo en Francia, bueno, quieren que toda la Unión Europea lo realice para seguir buscando evidencia. Y por otro lado, lo que tiene de bueno es que en general otras agencias, a veces no las europeas, también imponen sistemas de vigilancia en sus propios países. Entonces, eso lo que nos da es un número más grande de usuarios y a su vez nos permite ver la real prevalencia de esa reacción adversa. ¿Cuántos, en realidad, pacientes presentan esta reacción rara en un total de usuarios que es enorme, no? Porque es un medicamento de venta libre, lo cual hace que la gente lo pueda acceder sin receta. Exacto. Química, ¿qué riesgos existen, por ejemplo, para quien consume de forma crónica? Porque también los franceses hablan de consumir el ibuprofeno dos o tres días, cinco días, si estamos hablando de fiebre o de hablando de dolor. ¿Qué patologías, qué riesgos completamente pueden desarrollarse? Claro. En general, los fármacos que se consideran AINES, o sea, antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, el ketoprofeno, el diclofenac, son fármacos que en su uso crónico pueden agravar la hipertensión porque dañan en forma crónica al riñón, pueden agravar los cuadros, por ejemplo, de espasmos bronquiales en pacientes asmáticos, pueden llegar a complicar todo lo que tiene que ver la mucosa gástrica, promover la aparición de úlceras. Entonces, esos efectos adversos son mucho más prevalentes en los usuarios crónicos que estos que se reportan ahora. Estos se reportan porque son reacciones adversas de las que se consideran como más raras. No estaban referenciadas en la literatura, no aparecen en los prospectos de los medicamentos que hoy en día consumimos. Pero estas otras que yo le hablo se dan en un número mucho mayor de pacientes porque el uso crónico hace que pacientes, por ejemplo, con dolor crónico que se automedican y muchas veces se automedican mal porque los aines no son de primera elección en el dolor crónico a no ser que tenga un componente inflamatorio muy importante, hace que en realidad las nefropatías y las hipertensiones, los trastornos gástricos y los problemas bronquiales se presenten en un número mucho mayor de pacientes que los problemas que nos están presentando hoy en día. Claro. Química, usted recién hizo referencia a algo también de lo que habla la agencia francesa del medicamento y lo hemos hablado un sinfín de veces en calidad de vida, ¿no, verdad? El no a la automedicación. Exactamente. Algo muy frecuente en nuestra sociedad. Claro. El de automedicarse, el de ir a la farmacia y pedir tal medicamento y sin receta. Exactamente. El gran problema que enfrentamos como sociedad es ese. Hoy en día muchos de esos medicamentos, por ejemplo, para el dolor, para los pacientes que tienen dolores crónicos, se consumen de esa forma. Exacto. Sin tener en cuenta qué otras patologías tiene el paciente, qué otra medicación consume para esas otras patologías, lo cual puede agravar cuadros y el médico muchas veces que trata esta otra patología, por ejemplo, cardiovascular, no sabe que el paciente está consumiendo todos los días 3, 4, 5 comprimidos de analgésicos. Entonces, lo que hablamos de la automedicación, sobre todo es muy importante la parte crónica. Hoy lo hablábamos antes de la entrevista. Tengo un dolor de cabeza. ¿Voy a dejar de tomar ibuprofeno? No, el ibuprofeno para el dolor de cabeza sigue siendo bueno. Claro. Pero ¿cuántas veces tengo dolor de cabeza? Bueno, si tengo una vez, perfecto, lo calmé con eso y ya está. Ahora, si tengo dolores de cabeza recurrentes, en realidad lo que tengo que hacer es ir al médico para ver por qué tengo esos dolores de cabeza. Lo mismo con la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo. Exacto. Si yo estoy con fiebre durante varios días, antes de tomar un antipirético para seguir bajando la fiebre, lo que tendría que ver es, ¿por qué estoy teniendo ese cuadro febril? Entonces, consultar al médico y ese médico me va a decir, bueno, le hago análisis, le doy otra medicación, pero estudio el origen de la patología. Sí, química muy a la distancia. No podemos estar, obviamente, en la cabeza de sus colegas franceses. ¿Por qué cree usted que la agencia francesa del medicamento lanzó esta alerta? Que obviamente se viralizó y que hoy está en todas partes del mundo. Y por eso es la entrevista con usted, porque Calidad de Vida entendió, como servicio a la comunidad que es desde hace tantos años, que debía brindar una información seria y calificada a toda la opinión pública. ¿Por qué lo habrán hecho los franceses? Bueno, hay varias explicaciones. Desde presiones que pueden venir por parte de la industria, o sea, promover un fármaco y sacar otro. Hoy en día, ahora, el paracetamol parece ser el ángel y el ibuprofeno el demonio. Y no es tan así. El paracetamol también tiene complicaciones en su formato crónico. El tomar paracetamol de forma crónica y en altas dosis puede traer trastornos hepáticos muy importantes, incluso terminando en pacientes que necesitan, por ejemplo, trasplantes de hígado, cuando hacen consumo agudo. Entonces, bueno, puede llegar a haber presiones. Puede llegar a haber eso, simplemente seguridad por el paciente. Encontrar una reacción adversa rara y no reportada y decir, bueno, esto hay que estudiarlo. Pero, como yo le comentaba, en Europa la farmacovigilancia es una disciplina que lleva más de 50 años porque han tenido casos muy complicados de bebés con focomelia, bebés que nacían sin sus extremidades desarrolladas. Entonces, para ellos la farmacovigilancia es algo de rutina. De rutina. ¿Sí? Para nosotros, cuando nos llegan estas alertas, como pasó con el balsartán, es una cosa que salimos como todos disparados. Yo, a lo que me parece que hay que apuntar es, son fármacos y como fármacos tienen riesgos. Bien usados, los riesgos se minimizan. Y este tipo de reacciones que hoy en día se reportan son extremadamente raras. Claro. Pero si la persona hace un uso consciente y con un seguimiento del médico, las consecuencias de esas reacciones adversas también se pueden minimizar. Entonces, lo importante es hacer un uso adecuado de los medicamentos. Perfecto. De enorme claridad y la intención que tenía calidad de vida plenamente cumplida. Informarlos a ustedes sobre esta noticia que obviamente sacudió al mundo proveniente de Francia, de la agencia francesa del medicamento respecto al uso y consumo del ibuprofeno. Y tenemos consultas de mamás y de gente también preocupada, obviamente, sobre el tema. Carla dice, cada vez que me duele la cabeza o los ovarios, tomo ibuprofeno. ¿Qué droga debería tomar? Química. Bueno, ovarios. En general nos duelen una vez por mes. Si tomamos ibuprofeno una vez por mes por un dolor de ovarios y les funciona, no debería hacer un cambio en eso. Lo mismo con el dolor de cabeza. Bueno, si le duele una vez cada tanto y tomo ibuprofeno y le resulta de utilidad, perfecto. Ahora, si le duele la cabeza todos los días, bueno, consulte al médico y vea cuál es el problema. O sea, no demasiadas alertas. Yo no puedo prescribir porque no es mi disciplina. Por supuesto. Simplemente es como un consejo debido a esto de lo que hablábamos. Una vez cada tanto, no hay problema. El problema es la automedicación, sobre todo crónica. Perfecto. Química, Cecilia Maldonado. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. De haberla tenido. Gracias personalmente, gracias en nombre de desayunos y en nombre de toda la teleaudiencia. Porque nos ha aclarado un tema que en principio la lectura, digamos, alerta de la Agencia Francesa del Medicamento, obviamente que nos preocupó a todos. Pero usted ha puesto todos los temas con los pies sobre la tierra y nos ha aclarado y nos ha despejado un sinfín de dudas. Gracias. Muchas gracias. Realmente por su presencia esta mañana. Nosotros damos vuelta a la página y nos vamos a...